Música Eras para mi el ángel del amor Eres tan real que no miraba en ti Algo que jamás pudiera lastimar Y en ese sueño real yo me perdí No puedo entender la falsa realidad Si tú me juraste amarme mucho más Si apenas ayer me prometiste amor Y ahora me dices que no me quieres ver jamás Música ¿Cómo poder yo creer que no era cierto? Como si los besos que me dan Derramaba la dulzura de tu buen corazón Como dejarte de amar Así de simple Siento que te amo y te amaré Y aunque no quieras volver Eres mi cariño y mi razón Y tú te llevas lo mejor que bien los dos Yo no puedo retenerte, no es posible No me amó Música Chula, chula, mija Música ¿Cómo poder yo creer que no era cierto? Como si los besos que me daban Derramaban la dulzura Me tocó el corazón Música ¿Cómo dejarte de amar? Música Así de simple Siento que te amo y te amaré Y aunque no quieras volver Eres mi cariño y mi razón Y tú te llevas lo mejor que bien los dos Yo no puedo retenerte, no es posible No me amó Música 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 Música